El Foro Internacional de Turismo de Golf de Andalucía ha sido el lugar elegido para poner en contacto a más de 50 tour operadores especializados con los diferentes representantes de campos de golf andaluces que han acudido a esta cita. Francisco Javier Fernández, consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, ha destacado la importancia de este encuentro por facilitar la promoción de este tipo de turismo. Lo que queríamos hacer es que, primero, en primer lugar, enseñar el máximo de campos de golf, enseñarlo con las televisiones, enseñarlo con torneos, con campeonatos, hacer que el golf tuviera el protagonismo en Andalucía y después lo que queríamos también es poner en contacto a todos estos tour operadores, más de 50 tour operadores que han venido, ponerlo en contacto con los campos de golf de Andalucía. Ser esta bolsa de comercialización donde le permitiríamos, donde le permitimos tener el contacto directo entre quien compra, entre quien tiene, bueno, esos tour operadores que ofrecen el golf con la oferta directa de Andalucía. Para el consejero de Turismo y Deporte, el grado de satisfacción por parte de estos tour operadores ha sido notable, ya que así se lo han trasladado. Para Fernández, Andalucía tiene que convertirse en el complemento perfecto para este tipo de turismo procedente cada año que pasa de un mayor número de países. Del Reino Unido hay también de Alemania y tenemos algunos que son especialistas en golf, pero que tienen un amplio espectro de venta, sobre todo en Países Bajos y Suecia. En Suecia sí hemos tenido dos tour operadores de Suecia que son muy potentes y que son los que mueven prácticamente en todos los países nórdicos. El clima y la calidad de los campos de golf andaluces son las principales bazas para captar un mayor número de visitas y desestacionalizar el sector.